¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un video especial de Looney Tunes Un Mundo de Locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a ver toda la información de dos nuevos personajes que se aproximan al mundo de locos en un próximo evento. Silvestre Junior Picador Todo torero necesita un picador que silencie a los enemigos. Elimine sus aumentos de estadística e inflija daño continuado. Un atacante excepcional de Warner Bros. Su poder máximo es de 12.548, su ataque de 489, defensa 538, vida 1.370 y velocidad. Velocidad 162. Tiene relación de amistad con Vox Torero. Más 10 de ataque, defensa y velocidad cuando tengamos alguno como aliado. Y bueno, ahora veamos sus ataques. Su ataque normal, vara. Causa daño al objetivo enemigo e inflige daño continuado hasta por 3 turnos. Su otro ataque especial, pullazo. Con recarga de 3 igual. Causa daño y obtiene aumentos de ataque y medidor de turnos. Su ataque especial, banderilla. Con recarga de 3. Realiza 4 ataques al objetivo e inflige en silencio. Su primera habilidad pasiva, suerte o muerte. Cuando un aliado esquiva, recarga completamente una habilidad aleatoria. Y su última habilidad, fuerza. Este personaje tiene 8% más de ataque y aumenta hasta 30% cuando ya lo tenemos a full, claro. Ahora veamos a Vox Torero. Este héroe de masas inflige oportunos silencios a sus rivales para ganar burla y entusiasma a su público al esquivar los ataques. Un defensor épico de Warner Bros. Su poder máximo es de 15.767. Su ataque 514. Defensa 874. Vida 2.115. Y velocidad de 133. Tiene relación de amistad con los personajes atletas y rivalidad con los artistas. Al principio del combate, este personaje consigue más 15% de ataques si hay alguno en el campo. Ahora pasemos a sus ataques y habilidades. Su primer ataque normal llamado Descabellar causa daño al objetivo y si lo deja con menos de 10% de puntos de vida lo derrota. Su ataque especial, Venga, con recarga de 1. Causa daño al enemigo, le inflige silencio y elimina un aumento de estadística. Su otro ataque especial, Parar, con recarga de 1. Obtiene aumentos de defensa y otorga a tu equipo medidor de turnos. Su primera habilidad pasiva, Olé. Si un enemigo está afectado por silencio, obtiene burla y aumento de probabilidad de esquiva desde que dicho enemigo comienza su turno hasta que este termina. Su habilidad pasiva, Celeridad. Al comienzo del combate, este personaje gana medidor de turnos. Y su última habilidad pasiva, cuando derrota a un enemigo afectado por silencio, este personaje recupera puntos de vida. Y también ya aparece Taz en los personajes, Bros. El próximo legendario del Coliseo. Ahí lo veremos a detalle en otro video, ya con su respectivo gameplay. Pero se ve muy genial. Y bueno, Bros. ¿Qué piensan de estos dos nuevos personajes? A Silvestre lo noto algo débil, según sus stats. Y a Box Torero lo veo súper fuerte. Algo lento porque pues es tanque, pero creo que se pueden complementar muy bien estos dos. Y con algún personaje que les dé velocidad, tal vez podría ser un buen equipo. ¿A cuáles otros dos personajes los pondrían para formar un super equipo, Bros? Y bueno, solo nos queda esperar los eventos. Hasta aquí el video de hoy, queridos Eibros. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.